El perro cerón A dónde vas, no me sigas atrás A dónde vas, no me sigas atrás A otro lado, con tus pulgas El perro llorón Mi perro es mi amigo No sé qué hacer Me eches de casa Si vuelvo con él A otro lado, con tus pulgas El perro llorón ¡Ey! ¡Ey, la poeta! El perro maquino Me eches de casa Con tus pulgas de izquierda Rasegando las puertas Tagamonteando Por calles desiertas Con hambre y con frío Por la vía muerta A otro lado, con tus pulgas El perro llorón A otro lado, con tus pulgas El perro llorón A otro lado, con tus pulgas El perro llorón A otro lado, con tus pulgas El perro llorón A otro lado, con tus pulgas Perro llorón Perro llorón A otro lado, con tus pulgas 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 A otro lado, con tus pulgas Perro llorón Perro llorón ¡Gracias!